A sus 68 años, el actor británico Robbie Coltrane conocido por su papel de Hagrid en Harry Potter reveló que ha perdido la batalla contra la osteoartritis, una enfermedad que daña el cartílago que cubre los extremos de los huesos de una articulación, y por la cual ahora estará confinado a una silla de ruedas. Hagrid, uno de los personajes más queridos de las ocho películas correspondientes a la saga creada por JK. Rowling aseguró que ya no puede caminar, y está a la espera de una cirugía de rodilla que podría cambiarle la vida. El querido actor reapareció en silla de ruedas durante la presentación de la atracción Hagrid Magical Creatures Motorbike en los estudios Universal, en Orlando, Florida. Dicho evento ocurrió la noche del lunes 11 de marzo en Londres, Robbie Coltrane se mostró de buen humor durante la presentación, y señaló que tras la operación estará saltando como un elfo. De acuerdo al tabloide británico de San, una fuente cercana reveló que los últimos años ha vivido con bastante frustración debido a esta enfermedad. Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor, explicó a los asistentes. Gracias.